Para el próximo partido del Deportes Tolima vs Atlético Nacional, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo desde las 8 de la noche, se tiene previsto un esquema de seguridad de más de 700 policías por parte de la METIP, asimismo se espera el ingreso de más de 16.000 espectadores, hinchas, aficionados y la barra organizada Nación Verdolaga no podrá ingresar al estadio y asimismo los del sur tendrán unas restricciones establecidas. El ingreso al público será a partir de las 5 de la tarde. Esperamos un comportamiento ejemplar de todos los hinchas y aficionados del Deportes Tolima, que acomponemos a nuestro Deportes Tolima en la celebración siendo un ejemplo a nivel nacional del buen comportamiento de toda la hinchada y las restricciones de siempre que se establecerán en el decreto que estará por salir en los próximos días.